Sin demeritar a nadie porque no es la intención, porque yo ni tengo ni necesito. Y si una vela se me apaga, la otra me queda prendida y la prendo yo con mi propio encendedor. Y el que crea que son mentiras, que haga la proliferada y se me suba aquí, para que vea. Se vuelve que es pura ropa y mentira, como el vino de la paloma, pura paja y cagá. El cacique, hoy en Ciénaga, presentando en sociedad a Álvaro López. ¡Famil, la verga! ¡Falla! ¡Ay! ¡Fuerén chocolate! ¡Allá en el norte! ¡Nuestro amigo! ¡Adiós! Y yo recuerdo que mi madre, cuando yo estaba pequeño, no, no, no. ¡F ок МУЗЫКА Como no la tengo explica, como no la tengo extinta, te voy a contar señores, voy a contar bibliografía, desde niño estoy a tus partes. ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! Como no la tengo escrita, te voy a contar señores Contar mi biografía, que me guiño tanto aparte Soy hijo de gente pobre, honrados y trabajadores Y así luchando la vida, me levantaron mis padres Sí señor, ganas de frío Soy hijo de gente pobre, honrados y trabajadores Y así luchando la vida, me levantaron mis padres Y después el hierro, me quedo sin fin, dejando sola mi tierra de altar Y después el hierro, me quedo sin fin, dejando sola mi tierra de altar No tengo plata, pero me tomaría camión de Godoté No tengo plata, pero me tomaría camión de Godoté No tengo plata, pero me tomaría camión de Godoté No tengo plata, pero me tomaría camión de Godoté ¡Hey! ¡Arriba! ¡Arriba el bonito! ¡Aye, ahí es lo que! ¡Lioque! ¡Arriba pollo! ¡Don que bonito compañano! ¡Con medadme, Marito López! ¡Que los grandes días están por venir! ¡Ahí, ahí! ¡Cabroso! ¡Atención! ¡Atención! Sin desmitir a nadie, porque no es mi intención, no Mi respeto Pero así es como se debe de tocar un alfobión ¡Así! ¡Abre! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, cuello bueno! Yo recuerdo que mi madre ¡Gracias! ¡Eso siempre he dicho yo! ¡Aquí! ¡Después de mamá pa' acá! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan compadres! ¡Pero que vivan ellas! Yo recuerdo que mi madre Oye, esa abuela de Moisés De Luis Mariano Y de Lilianita ¡Este es el gran Moisés! Yo recuerdo que mi madre Cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos Y hacia mis pantaloncitos Sumbiendo con su deber Pasando miles tormentos Y así me fue levantando Hasta que fue un hombrecito ¡Oh! Así hizo Así hizo Mi viejo Yodoro González Con sus tres muchachas ¡Aquí! 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 Oigan, señor Teodoro González Como dice mi compadre José Sequeda Que ahora he quedado mejor Porque las vacas pariendo Y yo me viento ¡Sí, señor! ¡Vaya a gozar, gente! ¡Vámonos! ¡Que allá hay margenita! ¡Voy en chocolate! ¡El Chaco! ¡Ay, que está la gola! ¡Sí! ¡Nos dejamos ir! ¡No se despeden! ¡No se despeden! ¡El que sigue! ¡Que aquí abraza! ¡Álvaro López! ¡No se despeden! 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 ¡No se despeden!